Lo que salga Queridísimos colegas de Guitar Express Espero estén todos teniendo un día excelente Y muchas gracias por sintonizar El canal Que me te enrolla esta huella El día de hoy vamos a hacer Una especie de comparativa Entre Mi guitarra favorita De las Playcaster Por lo menos la Abri 62 Y la Custom Shop Wildwood 10 Relic Ready De 4.500 dólares Versus 2.000 dólares O algo así, 2.500 Así en Playista, ¿qué te pareció primero? Me pareció Que esa tenía más twang Como que la diferencia de las cápsulas es brutal Brutal Pero la tocabilidad esta es muy rica El brazo muy rico Igual suena muy muy bien Pero claro, siento una diferencia con el tema de la cápsula Ahora, ¿hay una diferencia que vale 2.000 dólares? Nooo Nooo Esa juega como Como que ahí suena, a ver ¿Qué pasó el cable? ¿Vos va para acá? No, si lo puedo poner el cable Ah, ya Vale Igual como es otro Ah, claro Ah, claro ¿Usted con la cápsula de Nesco? ¿Todo el agudo y esto? Todo ahí está Igual me gusta harto Igual me gusta harto Como suena esa Sí, bueno Sé que me gusta más Quizás en esto Pero en la cápsula del puente Que es donde está todo el tuang de la telecáceres Es como el sonido Es el sonido, pero aquí es Esta suena como esa Pero si esa tuviera como el booster El EP booster en serio Claro, exactamente Es como un poco más definido el sonido Sería un tuang más limpio Como más así como Muy rico No, se pasó La verdad que La verdad que tenía Tenía la duda Si una Yo había probado algunas Custom Shop Pero nunca una Custom Shop Custom Telecaster Si realmente iba a sonar mejor que la mía Pues yo estoy feliz con esa guitarra Y iba a decir que Dani me cagaste, joder Encuentro que Que esta suena un poquito más Sí, eso no Es que el cuang de la cápsula del puente No voy a hablar Esta guitarra es de esas del 5% más, po Sí Yo que tú, claro Le pondría esas mismas cápsulas Y va a sonar igual Sí, puede ser Va a sonar igual Puede ser La verdad que cuando Cuando estoy contento con una guitarra Como que no me gusta meterle mano Para que suene como otra Porque después La abren Le ponen las cápsulas Y después No encontráis como Como que pierde la La personalidad No sé Ah, puede ser Puede ser Puede ser Si además hay muchas cápsulas Tiene sentido Pero si querís que suene con esa guitarra Claro, no sé cuánto costa ¿Se venden esas cápsulas? Sí, podéis encontrar como las Abigail y Barra O Josefina Campos O Custom Shop De todas maneras Igual son carísimas Sí, hand wound No sé Hay 502 a la neoma Me está ahí Sí, son caras Ah, por eso suena así también Tu Guau Gracias colegas Un video un poco distinto Espero lo hayan disfrutado Y el micrófono no haya colapsado Jeje El tío de guitarra está a destiempo Y la we Jeje Nooo No me vamos a dar mal Para hacer una toma y todo De hecho, yo que soy profesor de guitarra Dije Bueno, toquemos por favor Porque me encantó lo que estáis diciendo Jeje Gracias compadre Tiene mi aprobación Jeje Gracias colegas Y nos vemos en un próximo video o review Chao, chao Tututu